Moro Chata Moro Chata es un municipio de Bolivia que se encuentra a dos horas de la ciudad de Cochabamba. Cuenta con una población de 12.797 habitantes, con una gran agrobiodiversidad de suelos aptos para cultivo, agua y bosques. Lleno de paisajes naturales, grandes cerros y cristalinos ríos, cuenta con un clima cálido que favorece la producción. Es reconocida como la capital de la papa por su gran calidad y diversidad de variedades, produciéndose todo el año. Yo me llamo Juan Ruiz López, yo soy presidente de la asociación APRA, soy de la comunidad de San Isidro, de Monocipio Moro Chata, que trabajo con 16 socios activos. En realidad somos 34 socios. Nosotros estamos recuperando semillas, más antes ya estamos perdiendo, ya no sembrabamos, hace más años sembrabamos allá, o lo que decimos, guata nomás, ahí nomás sembrabamos. Ahora las semillas estamos recuperando porque ya estamos sembrando aquí con Diego, primero hemos hecho las parcelas, y luego haciendo las parcelas, cuando hemos llegado a la semilla, hemos humigado con los bionsomos, para que no entran las semillas, gozanos, el otro con bionsomos. Cuando le hemos abierto los surcos, primero le metemos abono, luego semilla, luego guano, luego hemos humigado con bionsomos, para que crezcan sus daíces más gruesos, más, para que produzcan papas más, mejor. Es fácil cuando ya uno se está acostumbrado, pero hay problemas en el camino del transporte más que todo, porque nosotros de aquí llevamos en transporte, en la flota, o el micro que va en las mañanas, y llegamos a Quillacoyo, de Quillacoyo a otro taxi, al supermercado. Es un problema de competencia para la asociación, porque, como te digo, nosotros hemos hecho el chipado por kilos, ahora, tú puedes ver en cualquier mercado, en cualquier departamento, las papas así, en mallas, en las chipas, y están vendiendo en los mercados. Hay veces diciendo que es papa morochata, pero no es, porque nosotros vendemos a supermercados o a pensiones, pues, con la etiqueta que tiene morochatita. Es muy importante trabajar organizado, cuando tú trabajas solo no se puede, ¿no? Entonces, cuando tú estás organizado, trabajas mejor, pero siempre te vienen problemas, pero esos problemas hay que saber solucionar dentro de la organización. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.